En una aldea global que hoy más que nunca ha mostrado las fortalezas y flaquezas de economías, cadenas de suministros, mercados laborales y movilidad humana, todos elementos interconectados e interdependientes a nivel global, ningún Estado y sus fuerzas de seguridad y aplicación de la ley pueden solos enfrentar los flagelos del crimen organizado transnacional. La misión de Interpol es conectar a las policías de todos los países para hacer de este mundo un lugar más seguro. La pandemia iniciada en 2020 que nos demandó adaptabilidad, agilidad organizacional y operativa, innovación y una alta capacidad de transformación. Por supuesto que la criminalidad se ha adaptado a esta nueva realidad, en virtud de que ésta explota inmediatamente las vulnerabilidades que emergen ante cambios repentinos y de forma brusca. La pandemia ha puesto en evidencia que los criminales son altamente capaces de concretar todo tipo de ajustes necesarios para encontrar nuevas oportunidades y continuar así con sus negocios sin bajar su rentabilidad. Ha habido una fluctuación en las tendencias basada en las diversas etapas de la pandemia y las medidas adoptadas por los países para controlarla. En algún punto inicial, durante la etapa de confinamiento, en términos generales, los delitos comunes contra la propiedad e incluso la distribución de droga se vieron disminuidos. Mientras los abusos, la violencia de género y la violencia doméstica, la explotación de personas y la pornografía infantil, entre otros, crecieron. Pero luego, tanto el tráfico de drogas como de bienes robados y falsificados, así como el tráfico de seres humanos, se adaptaron y con las flexibilizaciones y el gradual restablecimiento de la movilidad, encontraron nuevos métodos de ocultamiento y transporte. Ahora, una mención particular merecen ciertas áreas criminales que han encontrado un mercado muy redituable y en expansión. A medida que las sociedades y las economías se volcaron rápidamente hacia las plataformas digitales como respuesta de adaptabilidad, el cibercrimen ha crecido exponencialmente, así como los delitos de estafa y lavado de activos, entre otros, cometidos con la utilización de Internet, la tecnología emergente y las diversas plataformas de comunicación. Sin duda, por otra parte, la crisis sanitaria ha creado un mercado de valiosos insumos médicos que son susceptibles de falsificación, robo y comercialización fraudulenta. La desesperación y necesidades de las personas, el desconocimiento y las urgencias de los Estados por unirse y munirse de estos elementos para atender a la población, son ingredientes de una vulnerabilidad que será aprovechada por los criminales y debemos permanecer atentos y vigilantes para evitarlo. El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo son desafíos permanentes a la seguridad global y amenazas al desarrollo de nuestras sociedades y economías. La crisis surgida de la pandemia ha exacerbado algunos métodos y conductas criminales, reducido otros y facilitado la irrupción de algunos nuevos. Debemos permanecer a la altura de las necesidades de nuestras sociedades. El crimen no da tregua y nosotros tampoco. El crimen no da tregua preparado planta